La verdad es que es la primera vez que me toca vivirlo acá con Pachuca y la verdad pues contento, y bueno cuando llegué a este club si sabía más o menos de los eventos sociales que hacían y me parece excelente, yo creo que es muy bueno, sobre todo hoy por las fechas que acaban de pasar, por la gente, por los niños, que de alguna manera van a recibir un regalo y que para ellos me imagino que deben ser un regalo. Sí, 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 en algún otro tipo me ha tocado estar, la verdad no lo desconozco y bueno siempre muy contento y muy orgulloso de que me tomen en cuenta para esto y bueno a entregar juguetes a los niños y la verdad que el premio más grande que uno puede ver es la sonrisa del niño, la felicidad de Pachuca. Sí, 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 pero muy contento de compartir parte de esta gran obra y pues disfrutar al máximo, sabemos de que hay bastante niños que están esperando una felicidad y si no, pero la podemos dar, dar la colección. No, me parece muy sorprendido, no, ya tiene falta, pero no, muy contento y aprovecharlo. Pues una satisfacción grande porque le das una alegría a un niño y eso es lo más importante para el jugador, para el ser humano, sabemos que hay niños con mucha ilusión y compartir eso con ellos llevan una grata satisfacción. En unos dos años, dos años y medio fue cuando me disfracé, pero sí, ya me he tocado. Bueno, llegamos a comprar la ropa, bueno, obviamente, si uno no quiere, es totalmente disponible, pero es que vaya llegando y si te quieres poner, no hay problema, pero está al azar.